El Club Deportes Iquique cerró su primera contratación de cara al campeonato de clausura que comenzará el 3 de enero ante O'Higgins de Rancagua. Se trata del ex Cobre Loa y Universidad Católica Pablo Ignacio González Reyes de 27 años. Mota, como es apodado, viene de jugar un año por Cobre Loa donde cumplió una destacada participación en la pasada Copa Sudamericana. González, que llega al Club Deportes Iquique por un año, ya arribó a la ciudad y se integró a los trabajos del primer equipo. Este lunes será presentado de forma oficial en el Parque Comunal. La carrera futbolística de Pablo González comenzó en las divisiones inferiores de Universidad Católica. El 2007 logró subir hasta el primer equipo donde solo logró disputar dos partidos. Posteriormente fue enviado a Universidad de Concepción en el que logró disputar la final del 2007. En el 2010, tras varios años de lesiones, partió a Ñublense y meses después llegó a O'Higgins de Rancagua. En el 2011 regresa nuevamente a Universidad Católica y luego emigró a Cobre Loa. Por otra parte, el mediocampista Misael Dávila firmará este lunes el préstamo por un año con Club Deportes Temuco con una cláusula de poder retornar a los seis meses a Iquique si es que así lo desea el jugador o el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!